Bienvenidos una semana más a Destino Portugal, ya saben el programa donde visitamos y conocemos el país vecino. Hoy precisamente vamos a volver a la región centro de Portugal para conocer una tierra donde tratan bastante bien el caldo y no sólo hablamos del vino denominación de origen dado sino también de sus aguas termales. Vamos a conocer un hotel de película inglesa. Todo esto y más hoy en Destino Portugal. Hoy en Destino Portugal seguimos en la región centro de Portugal para visitar Nelas, un concejo perteneciente al distrito de Viseu con cerca de 15.000 habitantes y subdividido en siete freguesías. Esta área perteneciente a la subregión Dao La Foes está limitada al nordeste por Mangualde, al sureste por Sela y Oliveira de Hospital, al oeste por Carregal Dosal y al noroeste por Viseu. Es una región predominantemente agrícola que centra su mayor incidencia económica en los vinos de la denominación de origen Dao, el maravilloso queso de la Sierra de la Estrella, accidente que se sitúa al sur del concejo y el turismo. Precisamente en esa diferencia turística que ofrece Nelas con respecto a otros destinos nos vamos a centrar en el programa de hoy. Vamos a conocer el turismo del agua y del vino. En el Destino Portugal de hoy comenzamos con la capital del concejo, con Nelas. Nelas es una villa que tiene el movimiento habitual de las capitales del concejo pero aglutina la mayor parte de la actividad comercial en el vino y todo lo que se desarrolla a su alrededor, como el enoturismo, algo absolutamente recomendable en esta capital. Nelas es principalmente agua y vino. En torno al agua se desarrolla la relación de las personas en Nelas. En general en esta región de Portugal, que está, recuerden, entre la Sierra de la Estrella y la Sierra de Carámulo, la principal característica de esta gente, ligada al agua y al vino, es la simpatía y la hospitalidad. Les encanta recibir a la gente que vienen a conocerlos. En cuanto al agua, tenemos la fortuna de ser bañados por dos ríos. El Mondego, que es el mayor río portugués que nace y desemboca en Portugal, y el río Dao, que da nombre a la región vitivinícola de Dao, constituida por 16 municipios y que produce un vino de excelencia. Esta es la segunda región vitivinícola más antigua de Portugal, después de la del vino de Oporto. Esta denominación fue creada en 1908. Nelas está muy vinculada al vino Dao, por la centralidad, ya que es el núcleo de la comarca vitivinícola. Además, tenemos en Nelas el Centro de Estudios Vitivinícolas de Dao. Dentro de este privilegio de estar ligados al agua, contamos con las termas de Caldas da Felgueira, desde finales del siglo XIX, con edificios de esa época, tanto el gran hotel de Caldas da Felgueira como el propio baldeario. Es visitado por más de 5.000 usuarios cada año, para tratar sus dolencias del aparato respiratorio y también del músculo esquelético. Son unas termas muy apreciadas por la calidad de sus tratamientos. Aquí fueron pioneros en esta modalidad turística y cuentan con varias opciones de no turismo de alta calidad. Nelas es núcleo de la denominación de origen Dao, así que tomamos nota en o turismo por el Consejo de Nelas, que es una garantía de más si eres apreciador del vino y de los viajes de experiencias. Vamos a conocer este tipo de turismo alrededor de todo el Consejo, así que comenzamos nuestra ruta desde la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Allí enfrente podemos encontrar la oficina de turismo, y desde aquí, y descendiendo por la travesía de la Marquesa, llegaremos hasta una pequeña y conocida plaza, la Plaza del Escanzao, donde encontramos la estatua en homenaje al Escanzao Ousuguién. Justo al lado nos vamos a acercar a la estación de trenes de Nelas. Está casi en el centro de la población, y para esta, contar con esta vía férrea de transporte de personas y mercancías se hace atractiva de cara a la industria y al turismo. Entre el vino y el agua tenemos también una gran vinculación, curiosamente, con España. ¿Y qué es lo que nos une a España? La línea ferroviaria, la de la Beira Alta, que pasa por Nelas, por el mismo centro de la vía desde 1882. Desde entonces, por esas vías, y por esta carretera que une Coimbra y Figueira da Foz, lo unen con Salamanca por la frontera de Vilar Formos. Por Nelas pasaba todo, y como pasaba todo, también comenzó a construirse todo. Desde la industria metalúrgica, con la compañía portuguesa de hornos eléctricos, o la explotación de radio y de uranio desde comienzos del siglo XX. Se construyó en Nelas un gran núcleo industrial que hoy es importante aquí, junto con los negocios del agua y del vino y todo lo que está asociado a ellos, el patrimonio, la gastronomía, la restauración, la hostelería. En Nelas tenemos 600 camas disponibles con hoteles de 4 estrellas, hoteles de referencia, como el Hotel de Caldas de Felgueira o el Hotel Urgeirisa. Todo esto junto con la actividad industrial, que en Nelas da trabajo a más del 30% de nuestra población activa. De ahí que tengamos una gran cultura industrial, diversificada, con más de 2.500 personas trabajando en la industria a los ritmos que ésta precisa, con sus turnos, etc. Los paneles en cerámica de esta estación forman parte de la ruta turística por Nelas. En general, los murales cerámicos en las estaciones de trenes de Portugal son algo habitual, algunos verdaderamente de gran belleza. En esta de Nelas, el más importante es el panel de las vendimias. Así pues, el municipio de Nelas es agua, vino y gran desarrollo industrial, además de todo lo asociado a estas áreas. Por la localización geográfica, las costumbres de sus gentes y por el hábito que tienen de recibir, dado que, al estar bien comunicada, siempre hay mucha gente de paso por Nelas. Toman a esta localidad como un destino superior, ambientalmente magnífico, con la mayor sierra de Portugal contemplándonos. Nos alejamos de la capital hacia el sur para encaminarnos hacia uno de los lugares que tenemos más ganas de conocer, por su paisaje y por su fama, Las Caldas de Felgueira. Vamos a conocer sus termas, su hotel y sus alrededores. El gran hotel de Las Caldas de Felgueira es un edificio al estilo de la arquitectura de balneario del siglo XIX, sobrio e imponente. Sin embargo, en su interior guarda toda la calidez y ambiente relajado que hace que estar aquí sea tan reconfortante. Hola, bienvenidos a Caldas de Felgueira. Nosotros somos un balneario termal muy enfocado en las vías respiratorias y en los aromáticos. También tenemos muchísimos programas de bienestar, de wellness y de todo para disfrutar la vida como a vosotros les gusta. Temos muchos paquetes de anti-stress, paquetes de ocio, paquetes de belleza. Y además podéis alojaros aquí en este hotel, es el gran hotel de Caldas de Felgueira. Un edificio también de siglo XIX que ha sido recientemente renovado. Muchas habitaciones renovadas, mucho enfoque en los clientes, muchos paquetes de fin y semana y mucho para animarse a ir a las termas. Los esperamos en Caldas de Felgueira. Como nos ha dicho Adriano Barreto, el lugar tiene diferentes ambientes para pasar nuestros momentos de descanso. El long bar, la piscina exterior, el mini golf o las pistas de tenis. Además, sus 75 habitaciones son de gran confort y variada decoración, con terraza desde donde poder respirar el puro aire de este lugar. El edificio del balneario también es de la misma época y asistimos a la aplicación de un tratamiento antioxidante a base de chocolate. Dentro de la parte de bienestar y belleza con la que cuenta este balneario, pero también cuenta con tratamientos de salud como la ducha Vichy. En los alrededores del hotel pasa el río Mondego, un curioso río ya que en su inicio va hacia el norte subiendo tierras arriba desde la Sierra de la Estrella donde nace hasta Celórico d'Aveira, para bajar después, atravesando estas tierras también, ya camino de Coimbra y su muerte en Figueira da Foz. Contemplamos su caudal desde el afamado puente sobre el río Mondego. Vamos a pasar ahora por una zona menos bella y menos propicia para la contemplación, pero que supone un testimonio de lo que fue actividad importante durante muchos años en el Concejo. Son las minas de uranio y radio. La explotación de estas minas terminó en los años 60 del siglo pasado, como termina también nuestra visita por esta zona para llegar hasta Canas de Señorín. Esta es la segunda localidad más importante después de la capital, con 3.500 habitantes y un conjunto arquitectónico muy importante, formado por casas solariegas, iglesias, palacios, cruceros y pelouriños. Callejeamos por Canas de Señorín, actividad que ya saben que es lo que más nos gusta, para encontrarnos con casas típicas de la beira en piedra, para extender por calles y callejuelas, dejándonos orientar siempre por la iglesia principal, la iglesia de San Salvador. Dentro de la iglesia podemos admirar su imponente altar y también los frescos de su retablo. Nos dan ganas de quedarnos un rato más paseando por Canas de Señorín y admirar las fachadas de sus casas solariegas también conservadas. Pero queremos aún conocer otras cosas que hay en este concejo y además nos está esperando Diogo Lamelas en el Hotel Urgeirisa. El Hotel Urgeirisa fue construido en 1930 por Lord Charles Harvard, que construyó en principio 20 habitaciones, pero el hotel fue creciendo y hoy en día tenemos 90 habitaciones, 85 en el hotel y 5 chalets dentro de nuestra propiedad, que tiene 30 hectáreas, con piscinas, campos de tenis y rodeado por naturaleza. Esta región es muy propicia para la relajación, para el retiro o para el descanso. También para las familias, invitamos a todo el mundo a visitar esta región, a probar su gastronomía. Aquí estamos para servirles. El Hotel Urgeirisa es el más refinado de los hoteles de esta zona por su estilo inglés. Y como nos contaba Diogo, el hotel fue creado por Lord Charles Harvard, que en 1930 compró las minas de uranio y todo el mundo dio por hecho que se trataba de un buen negocio llevado a cabo por alguien que conocía el sector y había sido una gran oportunidad de invertir. Sin embargo, la explicación que dio fue de lo más curiosa. Su único interés era conseguir un tratamiento para su tía, víctima de una grave dolencia en las articulaciones. En un primer momento, este Lord construyó una enorme mansión sin reparar en gastos, lo suficientemente grande para alojar a toda su familia y a los ingenieros ingleses que estaban encargados de la mina. Sin embargo, cada vez eran más los amigos y conocidos del Lord que venían a visitarles y pasar largas estancias aquí. Por eso, en 1935, decidió ampliar las instalaciones el doble y explotarlo como estancia de reposo. Entonces lo llamó English Hotel Urgeirisa. En plena Segunda Guerra Mundial, el hotel vive una gran época de esplendor, misterioso papel el que tuvo este gentleman inglés en el transcurso de la guerra. Todos daban por hecho que era una figura importante del espionaje aliado y responsable del alojamiento en su hotel y del movimiento por Portugal de numerosos agentes secretos. El hotel también cuenta con un buen restaurante, el Restaurante Real, donde poder degustar buena cocina regional portuguesa, pero también cocina internacional. El propio té, que aquí se sirve, viene directamente desde Inglaterra. Así que si eres uno de esos aficionados a las novelas de espías, te gusta tomar el té de las cinco, fumar en pipa mientras lees The Times o tomar un oporto en la biblioteca, este lugar es idílico para ti. Antes de salir de canas de señorín, nos recomiendan probar la sola del restaurante Sepataco. La sola o suela es un enorme filete de ternera que aquí se puede degustar y, por supuesto, tiene que ir acompañado por un excelente vino dado. Pasamos a visitar la tercera de las localidades que hoy visitaremos en Nelas, Santar. Esta es una villa de mil habitantes donde se localizan las mayores extensiones de viña en Nelas. Aquí podemos encontrar la maravillosa Casa de Santar, imponente casa del siglo XVII, donde quedamos fascinados con su fachada y como los jardines que la rodean. Ahí te encontré, un héroe de otoño, un soñador, dentro de los ojos. Me dices mejor, te voy a ver en diciembre y ahora veré el año que viene. La última parte de nuestra visita está destinada a conocer un poco mejor esta villa de Santar, villa enológica y noble, con una semana santa reconocida en toda la región. Desde la Casa de Santar y subiendo por una empinada calle, llegamos a la plazuela donde se encuentra el crucero El Pazo de los Cuñas. En uno de los extremos de esta plaza se encuentra también la Casa del Mirador, con fachada en color rosa y amplios ventanales. Y no es por casualidad que se llame Casa del Mirador, y es que en lo más alto cuenta con unas deliciosas vistas. Nos recibe en el portalón de entrada su dueña, Alejandrina, que está inmersa en la remodelación y transformación de esta casa. Entre otras cosas, descubrimos que la bodega está tal y como en la época de sus abuelos, con esos barriles antiguos y con otros aperos, como un alambique. Los recuerdos antiguos están mezclados en esta casa con fotos recientes de la familia de Alejandrina. Y en la última planta, que es la que más nos gusta, está El Mirador, desde donde vemos el jardín del Pazo de las Cuñas, hacia donde nos dirigimos. El Pazo de las Cuñas de Santar es la perla del enoturismo de Dao, un espacio con cuatro siglos de vida. El Pazo de las Cuñas de Santar es una unidad de enoturismo. Estamos receptivos para acoger a todo el mundo que quiera venir hasta aquí a conocer lo que nosotros hacemos en el ámbito del vino. En el Pazo de las Cuñas de Santar se produce no solo uno de los grandes vinos del Dao, sino que además producimos un vino ecológico. Con todo lo que hay en este entorno, ya sea en término de gastronomía, donde tenemos nuestro restaurante que los turistas pueden disfrutar los fines de semana y diariamente pueden venir a probar nuestros vinos. Podemos pasear por sus románticos jardines o solicitar una bicicleta para dar un paseo y nos la ofrecerán gratuitamente. En una visita guiada nos enseñarán la Villa Noble de Santar, sus bodegas, así como una serie de pruebas de vino. Su restaurante es de alta cocina. Además, aquí se pueden desarrollar eventos como conferencias, celebraciones, pudiendo incluir también desayunos, comidas o cenas. Es tanta su calidad y belleza que el Pazo de los Cuñas de Santar fue premiado como enoturismo del año en 2008 por una prestigiosa revista de vinos. Nuestra visita llega ya a su fin. En Elas hemos comprobado que las personas de este consejo se caracterizan por su alegría y capacidad para divertirse, pero también para trabajar bien. Hemos encontrado lugares con una exquisitez inesperada, vinos de alta calidad, un paisaje incomparable y excelentes líquidos con los que saciar nuestra sed de ver y conocer Portugal. Hasta la próxima, En Elas, tierra del agua y del vino. Y hasta aquí nuestro destino Portugal de hoy. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de ese consejo de En Elas, pero ya saben ustedes que siempre es mejor ir a visitarlo en persona que verlo desde casa. Aunque también nosotros les agradecemos una semana más haber estado ahí con nosotros y, por supuesto, les emplazamos la próxima semana en Destino Portugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!